En una ceremonia especial a la que asistieron autoridades locales y prestantes profesionales de la medicina, tuvo lugar la noche del lunes la inauguración del octavo piso isolario de la unidad clínica La Magdalena. El obispo de Barranca Bermeja bendijo las nuevas instalaciones. A mí me parece que es un gran paso que se da, la clínica se abre a la alta tecnología, eso es de alta calidad. La calidad me parece que es un ofrecimiento, un servicio que va a ser de gran utilidad para toda nuestra ciudad. La calidad a mí me parece que en la medicina la calidad es fundamental y me alegra mucho por la clínica que ha dado este paso importante. La gerencia y personal directivo de la entidad de salud, una de las de mayor prestigio en esta zona del país, ha destacado la inversión hecha para la comunidad de sus usuarios. Muy contento, muy feliz y sobre todo que esto es para nuestra población y mi gente de Barranca. En este momento estamos en el piso especial con las habitaciones muy agradables para nuestra gente que requiera un servicio de calidad y de mejor confort. Entonces es la intención que los propios y los extraños que vengan y tengan la opción de tener una necesidad de salud puedan gozar de estas habitaciones y de este piso maravilloso. El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso del Jasmanrique, acompañó con su presencia este acto inaugural y resaltó el hecho. Yo me metí en la política y en gran medida fue escuchando a mi papá hablando del desarrollo social que está en gran medida sustentado en el acceso a la salud. El tener mejores clínicas, el tener un gran hospital, el tener un acceso para cualquier persona tiene que ser uno de los grandes y no el más grande objetivo que debemos tener en la ciudad y la inversión privada hace parte de eso. Médicos y familiares de los propietarios de la unidad clínica La Magdalena también mostraron su complacencia. Bueno, indiscutiblemente Juan Gonzalo y la familia han estado siempre interesados en ir al frente del servicio a la comunidad y creemos que esto es un espacio novedoso, realmente es un espacio que hacía falta y esperamos que lo disfruten, para nosotros es placentero. Es sinónimo de comodidad, de calidad, dado que pues estamos empezando con esta gran priorización hacia los pacientes con un servicio de mayor calidad y bueno, hay muchos servicios que podemos prestar en la institución medicina interna, neurocirugía, pediatría y ya pues esto va a ofrecer un servicio de mayor calidad para los pacientes que llegan a nuestra clínica. Desde ya, el distrito de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio cuentan con unos servicios de medicina de altísimo nivel en la unidad clínica La Magdalena.